Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. ¿Qué tal? Buenos días. Recién tomamos tus palabras. Si podés por favor rememorarnos nuevamente y explicarnos de qué se trata este procedimiento que se está llevando. Bueno, yo soy síndico de FEPASA. Hemos asumido, en mi caso, la sindicatura y también mis demás compañeros de la directoria de FEPASA el 25 de agosto del año 2023, en una de las funciones en el lugar. Hemos hecho un corte administrativo. En ese corte administrativo encontramos ciertas inconsistencias en cuanto a la rendición de cuentas de la explotación de trenes de la ciudad de Encarnación por parte del consorcio Itapúa. Hicimos reiterados reclamos a esa empresa y a pesar de ello no hemos recibido la respuesta. En consecuencia, realizamos la denuncia de esta situación y de otras al Ministerio Público de Asunción. También hemos solicitado a la Auditoría General del Poder Ejecutivo que se realice una auditoría especial referente a todo lo que tenga que ver con ferrocarriles en el Paraguay. Esa auditoría especial del Poder Ejecutivo encontró inconsistencias en la rendición de cuentas del consorcio Itapúa referente a la rendición de los pasajes de Encarnación, el peaje. Y también se encontraron con la sorpresa que está siendo explotada con un estacionamiento por parte del consorcio, cuestión que nunca fue notificada, no se estaba realizando esa rendición y tampoco figura en el contrato. Entonces, en base a todo eso, el Ministerio Público, teniendo nuestra denuncia inicial, la inconsistencia de nuestra propia auditoría, la auditoría externa que la hizo la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y ante la falta de rendición del consorcio Itapúa, solicitó al juzgado penal de garantía el allanamiento de este lugar para obtener información, tanto física con documentos como también del sistema contable, del sistema de facturación, del sistema de ingreso de las personas a la estación, para poder corroborar con las rendiciones que esta gente ha presentado a FEPASA, y si es que arrojan o no una inconsistencia o falta de rendición de fondo a FEPASA. ¿Por el momento han logrado incautar o encontrar documentaciones que puedan ser relevantes para el investidor? Lo primero que se ha encontrado es que existe una planilla de estacionamiento acá en la estación que no estaba siendo rendida a FEPASA, eso es lo primero. Lo segundo, ahora están ellos con el encargado del consorcio Itapúa, el encargado administrativo, están ellos ahora recabando la información documental a través del sistema informático, la información digital, del señor Wenceslao Caballero, que es el encargado del consorcio, y esa verificación es la que posteriormente va a realizar el Ministerio Público con sus peritos y demás coayudantes para saber cómo está esa situación, para ver si hay mérito o no para seguir con la investigación. Bueno, lo fundamental y lo preciso es tratar de esclarecer estas situaciones que en un principio por lo menos llaman mucho la atención. Para nosotros, en primer lugar, es precautelar los intereses de FEPASA, que la ARCA de FEPASA ingrese realmente el importe que corresponde por la explotación de la estación de encarnación por parte del consorcio Itapúa Logística, y más que nada también salvaguardar la administración que nosotros estamos realizando, porque queremos que esto sea transparente, que llegue realmente el dinero que tenga que llegar a FEPASA, una entidad muy golpeada por todo el tema de sus administraciones anteriores, y también que este tren funcione como debe ser, y evitar los cortes, aquellas situaciones que estuvimos viviendo hace meses atrás, de que había problemas entre el consorcio Itapúa, la empresa Casimiro, el tema de los pasajes, el pedaje y demás cosas que no benefician nada a la ciudadanía, y queremos que esto funcione de buena manera.